¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que esto va a dar para hablar bastante y es que estamos ante otro caso, posiblemente Belén Esteban. Sí, no estoy haciendo una comparación bastante distinta, sino al tiempo. Es decir, estamos viendo, es verdad que aquí las edades no tienen nada que ver, pero sí un caso total como lo vimos con Belén Esteban. Es decir, una muchacha que en teoría no quiere ser famosa, pero realmente, oye, está siendo bastante famosa atendiendo los medios de comunicación y no se corresponde un poco una cosa con la otra. Es decir, si yo no quiero ser famosa, yo no abro la boca. O sea, yo no abro la boca. Yo voy, hago mi vida, sigo mi vida, no abro la boca y evidentemente, pues seguramente se terminen cansando de mí. Porque al final, si soy una persona que no habla nunca para los medios e incluso los advierto, los advierto mediante un comunicado, que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, de que yo soy anónima, no me saquéis el medio de comunicación, seguramente, pues bueno, pasaría en dos, tres meses un poco este boom que por lo visto está teniendo ahora mismo, ¿no? Bueno, para que veáis que incluso ya ha contratado o está a punto de cerrar, está cerrando el último fleco para tener un representante artístico, un manager, para que le lleve los contratos con las televisiones exclusivas, revistas y demás, ¿no? Esto demuestra un poquito que al final los vídeos que yo he hecho criticándola, aparte, por supuesto, que el primero que he criticado es a Bertingo Thorne, pero cuando también la critico a ella es porque creo que a lo que ha buscado es un poco tener un pan debajo del brazo. Es decir, fijarse que con la edad que tiene Bertingo Thorne, duro o no duro, los próximos 25 años va a tener una paga vitalicia. Y si no, y si no, con esa pensión de alimento tendría la herencia, sé que es muy, a ver, las cosas hay que comentarlas como son, ni más ni menos, y tendría una herencia, sí, dividido entre seis, Enrique, sí, ¿sabéis cuánto tiene Bertín? Bastante, bastante. Se lo ha trabajado, ¿eh? También, también hay que decirlo, se lo ha trabajado, se lo ha currado, cantante, presentador, artista, hace de todo, evidentemente se lo ha ganado con su suerdo, tiene negocio, todo lo que queráis, pero evidentemente tiene un pan bajo el brazo. Que el mayor culpable de todo esto ha sido él, que no, digamos, se ha cuidado de no crear un bebé, por supuesto, ¿no? Al final es el mismo, el que ni quiere tenerlo, ni tenía pensamiento de tenerlo, y ella ahora mismo, pues bueno, 32 años, la flor de la vida, pues sí, pues puede tener perfectamente un bebé, se la veo bastante contenta, bastante contenta, y bueno, por lo visto, por lo que veo con Raquel Arias a su vera, me da la sensación, me da la sensación de que el novio de Olga sería su representante. La verdad que Raquel Arias últimamente está en todos lados, ¿no? Entre lo de Bosco y ahora esto, es impresionante. Ha pasado del anonimato más absoluto a, bueno, estar así en la vida, colaborando, con Bosco en boca de todos, que al final ya Olga me dijo que no había ningún problema, que no, que no, que ella tiene su novio, que, bueno, simplemente, pues que habrían salido como amigos, lo que ella ha explicado en así en la vida, simplemente, ¿no? Bueno, y bueno, parece ser que, en este caso, sería el novio de Olga Moreno el que sería su representante, según he estado mirando por ahí, y aparte, porque, bueno, ahí tenéis también a Raquel Arias, que es representada de Agustín Etienne. Gabriela Guillén, tras quedarse embarazada de Bertín Oforne, de querer ser anónima, contratar un representante artístico. Gabriela ha hablado por primera vez en televisión de su futura maternidad y del momento en el que se encuentra su relación con Bertín Oforne. Gabriela Guillén ha decidido romper su silencio y hablar en exclusiva sobre su embarazo en Espejo Público desde que la noticia salió a la luz. Esta es la primera vez que Gabriela se pronuncia públicamente en un programa de televisión sobre el tema. Durante la entrevista, Gabriela ha compartido cómo se siente en estos momentos tan importantes de su vida. Estoy abrumada, todo el mundo me está llamando y no estoy acostumbrada a estar en el foco mediático. Ha confesado, sin duda, el anuncio de su embarazo ha generado un gran revuelo en los medios y entre el público. Gabriela ha admitido que sabía que tarde o temprano la noticia saldría a la luz, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Incluso confiesa sobre la posibilidad de que alguien hubiera filtrado la información a la prensa. Esperaba que pudiéramos mantenerlo en privado, pero parece que eso no ha sido posible. A ver, mantenerlo en privado... complicado. Es que nada más que con que se entere varias personas de vuestra confianza, que se lo digan a otras personas de su confianza, que se lo digan a otras personas de su confianza, al final el hilo se pierde. Es que eso ya lo sabemos desde siempre, pero bueno. Además, Gabriela ha expresado su deseo de que este embarazo consolide su relación con Bertin Gofforne. Sin embargo, ha dejado entrever que en este momento la pareja no estaría junta. Espero que esta experiencia nos acerque más y fortalezca nuestro vínculo. Sin duda, el embarazo supone un desafío para la pareja, pero también puede ser una oportunidad para consolidar su amor. A ver, por este tipo de noticias, que él dice una cosa, ella otra, él no está, pero si está, ella lo dejó, pero otros medios dicen que Bertin dice una cosa, luego ella otra. Estas contradicciones son las que al final me huelen, hombre, no a montaje, pero sí a que al final él me parece que ha sido el tonto útil de ella y evidentemente que por supuesto el hijo lo va a tener que, sí, que él económicamente no tiene ningún problema, pin, 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 no hay ningún problema, pero ha sido muy desafortunado en sus comentarios y bueno, y ella evidentemente pues está aprovechando el tirón de... Y yo sigo pensando lo mismo, que una persona esté con alguien de 68 años, ya sea hombre o mujer, me da igual, esté con alguien de 68 años, además siendo mona, que tal, que cual, yo sinceramente, para mí esto me parece lo que me parece, sinceramente, que quiere ser famosa y punto, y además ahí está, ¿no? De repente ahora se ha hecho muy famosa, quería ser anónima y ahora está la televisión y con Agustín Etienne, representante. ¿Qué queréis que os diga? Yo, si queréis me lo callo, os digo otra cosa y bueno, hay que ver la chica, pobre, pobre la chica, pobre la chica, la chica sabía perfectamente con 32 años que estaba haciendo cosas con un hombre de 68 y que si no se usa protección, los accidentes no existen, que no existen, en ese tema me refiero, los accidentes no existen, que se ha roto o no se ha usado, en fin, ¿qué es lo que ha fallado? Yo eso no me lo creo, evidentemente, ni por parte de uno ni por parte de la otra. Por otro lado, según fuentes cercanas, Gabriela estaría a punto de cerrar un contrato artístico con un representante de televisión, bueno, lo hemos visto al lado de Raquel Arias, como sabéis los vídeos no los podemos poner, si ya es complicado poner audios de Telecinco e imaginarse cualquier mínima cosa de a tres medias, casi casi por simplemente leer la noticia, capaces de que te metan algo, un strike me refiero a algo así, con lo cual lo más que puedo es leeros la noticia. Esta noticia abre las puertas a futuras apariciones mediáticas de la futura mamá, lo que podría permitirle contar más detalles sobre su embarazo y su relación con Bertín O'Fourne en los próximos días. Yo estoy seguro que ella, en vez de decir, oye, mira, voy a tener una gestación tranquila, no voy a hablar para los medios, yo quiero que mi bebé vaya bien, que ella va a aprovechar el tirón, se va a sentar en más de un plató, se va a hacer alguna que otra exclusiva el próximo miércoles, seguramente, y bueno, a Bertín lo que le toca ahora mismo es dos cosas, o lo hace en conjunto con ella, o va a estar bastante furioso con este tema, pero al final es lo que hay, ya te lo dijo Mercedes, mira el otro día, si la metes en caliente y luego, no, no deseado, ay, es que no me habéis entendido, hombre, no deseado significa no esperado, no es que no lo quieran, no es que, si sabemos perfectamente que cuando lo tengas lo vas a querer, igual que quieras a tus otros cinco hijos, eso lo sabemos, pero que desafortunadas fueron tus palabras, sí, que esas palabras incluso le pueden hacer daño en un futuro si lo escuchas en tu propio hijo, futuro hijo, y tu propia pareja o expareja, llámalo como quieras, no sabemos exactamente si estás, si no estás, si volveréis, evidentemente también le puede doler a esa pareja, es como, ostras, te estás rechazando, es como no deseado, yo no quiero nada contigo, no sé, es un poco así como fuerte, pero realmente es lo que a mí me parece, y bueno, aquí pues está claro, aquí al lado de Raquel Arias, si está al lado de Raquel Arias, casualmente ella que es anónima, y de repente está con Raquel Arias, pues el representante seguramente sea Agustín Etienne, nada más y nada menos, y bueno mi gente, hasta aquí el vídeo, no sé vosotros qué pensáis, yo soy bastante claro, yo no voy a andarme con milongas, ni con, hay que ver, pobre chica, ahí la tenéis, ahí la tenéis, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, me gustaría que dejaseis vuestras impresiones, vuestros comentarios, un saludo.